Bienvenidos gente a un nuevo video, soy yo DarkmanPro23 y al día de hoy les vengo a hablar un poco de los nuevos trailers que salieron del remake de Pac-Man World, Pac-Man World Repack. La verdad es que soy bastante fan de Pac-Man, no al estemos de decir puta que fan que soy, pero si de vez en cuando me echo sus partidas al Pac-Man Museum, al Championship, no hace mucho que me terminé toda la saga World en directo, así que, si, soy fan. Que me gusta Pac-Man, vamos, y quiero subir más contenido a mi canal, así que quisiera compartirles un poco de mi opinión de lo que podemos ver en estos trailers, llevo un buen tiempo diciendo que el remake de Pac-Man World estaba a la vuelta de la esquina y miren, aquí está, pueden llamármelo Stadamus. El primer trailer comienza de forma curiosa, mostrando una ambientación algo distinta a la del juego original, y es que si, a lo largo de todo el trailer podemos ver grandes diferencias entre el original y el remake. Esta es suposición mía, pero me trae muchas vibras de que lo que están intentando hacer con este remake, más que traer el original de vuelta, están haciendo una reimaginación del original, ¿entienden? No es un instantilogy o medieval, donde lo que buscaban era traer una experiencia lo más cercana al original posible, con este Pac-Man nuevo da la sensación de que lo que buscan es más bien que el juego tenga su encanto propio, incondicional al original. Las nuevas animaciones, el rediseño de los personajes, es un nuevo juego que quiere valerse por su propia cuenta. A mí en lo personal me parece una decisión fantástica, que los desarrolladores no se vean estorbados por las limitaciones que tenía el juego original en su época, siempre es bueno. Y sé que algunos de ustedes lo preguntan, y no los culpo, es un tema algo difícil de entender. ¿Qué pasó con los personajes? ¿Esa no es Miss Pac-Man? ¿Ese no es Pac-Junior? Se los explicaré rápido, ya que no quiero extenderme mucho en esto, y hay otros videos que hablan mejor del tema, pero dejémoslo en que Bandai Namco, los creadores de Pac-Man, no poseen los derechos del resto de personajes. Parece extraño, pero es así. Ya van muchos años que Namco ha evitado el uso de estos personajes para no pagar regalías, y estos nuevos personajes totalmente originales, do not steal, son su forma de decir que les jodan, haremos lo que queramos. Al final del día no hay nada que pueda hacer alguno de nosotros, más que quejarnos de los rediseños que inventaron, que sí podrían haber sido más bonitos. Y bueno, volviendo al tema, algunas de las cosas más destacables que se pueden ver en el trailer son diferencias en el gameplay comparado con el original, como por ejemplo el funcionamiento de las píldoras de poder o los laberintos. No sabría decir si hay un nivel que en estructura sea distinto, pero como ya dije, no esperen que este juego sea igual al original, porque si no se van a decepcionar ustedes solos. Hay una cantidad mucho más amplia de cinemáticas, que lo más interesante son los jefes. Todos son distintos. El barco pirata, la pirámide, y ¡ay, gracias al cielo cambiaron la pirámide! Gente, no sé si lo saben, pero este jefe... ¡Oh, qué forma de sufrir con este jefe! La nave espacial, el robot, y hasta Tugman parecen tener patrones de ataques y escenarios algo distintos, así que... Sí, está interesante. También parece ser que las físicas de Pac-Man en sí serán diferentes. Lo vemos en la forma en la que nada, salta más alto, corre más rápido, lanzar píldoras a los enemigos ya no es inútil. Algo curioso es esta edición especial de los llamados Pac-Man Chogokin, que te viene si preordenas el juego en formato físico. ¿Cuántos habrán disponibles? No lo sé. También las versiones de preventa tendrán un DLC para que el power-up de Acero tenga una skin basada en la figura. No se sabe si la skin estará disponible después, o si será de paga, o no se sabe. Otra cosa que tampoco sabemos es si el juego tendrá contenido original como tal. Estaría genial que rehicieran ese nivel eliminado que le falta a la segunda sala de portales, entre otras cosas. También hay un momento exacto en el que vemos un nuevo coleccionable con forma de token. No sabemos para qué sirve, puede ser una nueva forma de marcar un checkpoint hasta hacer fichas para el Pac-Man clásico, que conociendo a Namco, agregarán ese modo seguro. Sobre Tugman, a mí me gusta su rediseño. Sigue siendo intimidante. Sí es cierto que el original más que intimidar daba miedo, pero el nuevo también cumple. Solo espero que siga teniendo esa vocesota. Última cosa de la que me enteré mientras hacía este video. Aparentemente este juego está siendo desarrollado por los estudios japoneses de Bandai Namco, mientras que la saga de Pac-Man World original fue desarrollada por un conjunto de estudios occidentales. Una de las razones por la cual el enfoque y el apartado visual de este juego es tan distinto. Y eso sería todo. Los trailers son bastante cortos, no hay mucho que decir. Solo quería expresar un poco mi alegría por el anuncio de este remake, que llevo tiempo esperándolo. Me hubiera encantado que hubieran hecho lo que está de moda hoy en día, que es traer la trilogía completa junta en un Pac. Pero podría llegar a entender por qué no querrían traer a Erwin de vuelta. Aunque no he oído nunca a nadie quejarse de Pac-Man hablando. Sus diálogos son de lo más icónico de la saga. Tu pequeño cerebro no podría comprender lo que tengo en la casa para el mundo. Destrucción massiva, la cierta de todas las fábricas de chocolate y el abandono de las cintas, tal vez. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, pueden dar like, suscribirse, comentar y compartir. Nos estaremos viendo en la próxima gente. Nada, adiós. Bye. El Pac volvió, los fantasmas quedan a sus pies, nadie le puede ganar.